Poquito a poco Te dejaré, poquito a poco Te olvidaré, poquito a poco Te dejaré Fuiste mala y perversa conmigo Me engañaste con mi mejor amigo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esta es mi suerte ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esta es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco Te olvidaré, poquito a poco Te dejaré Poquito a poco Te olvidaré, poquito a poco Te dejaré Fuiste mala y perversa conmigo Me engañaste con mi mejor amigo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esta es mi suerte ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esta es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Música 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 A Dios le pido, a Dios le digo, que te perdone, que te perdone Cariño yo si te quiero y en mi vida Dios decidirá Cariño yo si te quiero y en mi vida Dios decidirá Cariño yo si te quiero y en mi vida Dios decir